Hola, hola, gente bella, ¿cómo están? Espero que esté empezando con todo el fin de semana. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? A pesar de la cuarentena, de la pandemia, el cuerpo sabe que es viernes. Gente bella, miren, dos... ¡Ah! Los que no están suscriptos, por favor, suscríbase, yo siempre me olvido, pero es muy importante que ustedes colaboren con el canal suscribiéndose. Gente bella, opa, está medio rebelde acá, está bailando ya el atrapasueños, ¿ven? Gente, hay dos objetivos en el video de hoy, ¿tá? El primero es mostrarles el atrapasueños y del último video grabado, que es el que están viendo ahora, y contarles cómo hice una terminación ahí. Y el segundo es darles una tarea. Por primera vez en, ¿cuántos años? Tres, cuatro años, les voy a dar una tarea a ustedes, voy a hacer con que ustedes piensen. Yo pensé arriba, ustedes van a pensar abajo. En serio. Gente, acá está. ¿Recuerdan que yo les había dicho que iba a poner brillito acá en el bordecito del pétalo, por acá? Bueno, ahí está, he puesto brillo, está bien prolijito ahora, ya he pegado de los dos lados. Acá atrás he puesto goma eva negra porque, conforme les conté en el video, no tenía así con brillito, entonces he aplicado ese acá. Tiene doble función esa goma eva atrás, sostiene, bien sostenidas los pétalos de adelante, o sea, uno sostiene al otro. Ni que fueran pareja esos acá, que uno sostiene al otro, ¿verdad? Cuando uno está mal, el otro lo levanta, y así, mutuamente. Gente bella. Dejo de hablar tanta pavada, ¿no? Hablo tanta pavada. Esperen, ¿a dónde estaba yo? Entonces, ah, por acá, todavía no está finalizado, como ven, ese trapazueño. Entonces, vea, acá donde está blanco, se puede pintar con negro, o con una fibra negra, o con acrílico negro, o simplemente poner aquí los adornos para cubrir esa parte desprolija. Ahí, ¿ven? Y aquí eso también yo tengo que cortar, ese hilito que está por ahí. Gente, y la segunda, el segundo objetivo del video, la tarea para ustedes. ¿En qué consiste esa tarea? Les voy a pedir que me den idea, ustedes ahora, de esa vez, yo ya les he dado un montón de ideas. Ahora, una vez les toca a ustedes, acá abajo, en comentarios, me van a escribir, por favor, cómo adornarían, si ustedes tuvieran que adornar ese trapazueño, cómo lo adornarían. Díganme el material, o sea, bola, pluma, no sé, cuentas, cuentas justicas, cuentas de papel, papel, cómo se llama, la perla, similperla, y si es una bola larga, a ver dónde está, una bola larga, una sola con pluma, va, yo ya le estoy dando la idea, no puedo con mi genio, no hay forma. Y el color también, qué color adornaría la parte inferior, porque el centro, ya lo adorné yo, me encargué yo, ahora la parte inferior, se van a encargar ustedes, esa vez. Por favor, escriban, denme ideas, y después ya veré cuál de las ideas la tomo, no sé si por sorteo, ya veré, o la que elijo una al azar. Pero díganme, por favor, participen ustedes también, con, de qué color adornarían y con qué adorno. Hay varios, a lo mejor con otro atrapasueños, más chico, tejido en el mismo punto, anda a saber tantas posibilidades. Cualquier cosa, busquen en el canal las opciones, vean otros atrapasueños, que yo ya adorné, ya les pasé las ideas. Tienen un montón de ideas, ¿verdad? Y si no, inventen ustedes así, creamos algo nuevo, ¿verdad? Gente, vean, eso era, ya grabé, les confieso algo al oído, ya grabé, estaba grabando el video y me llamaron por WhatsApp y se me cortó. Nunca me había pasado de que se me cortara cuando llaman, pero porque llamaron de WhatsApp y no por línea, si es por línea no me interrumpen. Pero me han interrumpido y tuve que empezar todo de vuelta, todo de vuelta a grabar. Gente, está. Entonces, espero la respuesta de ustedes, cómo lo adornan, con qué y de qué color. Y espero les guste y les voy a dejar ahí la... Va, creo que voy a dejar esa imagen porque cuando es acá afuera, YouTube me saca imágenes muy lindas acá. Cuando es adentro por ahí no son tan buenas las miniaturas de YouTube. Yo tuve y YouTube, pero acá afuera saca lindas. Gente, les deseo lo mejor de lo mejor. Muy buen fin de semana y nos estamos viendo como siempre. Chau, chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.